Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, squero, 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 pica ché, por detrás Pica pi, pica ché, pica pica ché, pica pica ché, pica pica ché, palmas arriba, palmas arriba, squero, squero, pica ché, palmas arriba, palmas arriba, squero, squero, pica ché, por detrás Peca vi, peca cheer, Peca pica, peca cheer, Peca tika, peca cheer, Peca tika cheer, peca tika cheer, Peca tika, peca cheer, palmas arriba, Ppelmas arriba, viktigtor genuinely, peca cheer, palmas arriba, palmas arriba, submitor warp, jóvenes, peca cheer, por detrás... ¡Suscríbete al canal!